Hola, hola, buenas, ¿cómo están mis chicas y chicos de mi canal de YouTube? Bienvenidos nuevamente a un video más aquí a mi canal. El video de hoy va a ser súper corto, pero sobre todo va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque les trae un remedio casero. No es tan casero. Solo tiene algunos, solo tiene un ingrediente natural. Pero es muy bueno para sellar las puntas del pelo. Este remedio de hoy va a ser para las puntas del cabello. Es muy bueno. Es una mascarilla casera nutritiva para las puntas, para hidratarla, para sellarla, para protegerla. Por ejemplo, yo en estos días me hondure el cabello y me puse protector térmico. Eso significa que si me vuelvo a arreglar, obviamente, puedan que mis puntas estén un poco sobre breve. Así que hoy yo les traigo una mascarilla casera para nutrirla y protegerla. Y los ingredientes que vamos a utilizar para esta mascarilla es una mascarilla que usted tenga en su casa. No importa cuál sea. Yo tengo esta. Se laje ahí. No sé si enfoca la cámara. Tengo esta. También vamos a utilizar una ampolla para sellar las hebras y puntas. Esta es para eso. Tengo esta. Y también vamos a utilizar el aceite de almendras. El aceite de almendras es muy bueno para las puntas. La hidraten la ponen muy bonita. Así que se lo recomiendo. Que la utilicen siempre que se sea. Y vamos a utilizar un envase para preparar nuestro mascarilla casero. Entonces, mis amores, vamos a empezar con el video porque este video es un poco corto, pero sobre todo muy interesante. Pero antes de todo, antes de irme y a prepararle la mascarilla, te invito a que te suscribas a mi canal. Activa la campanita de notificación para que cuando yo suba un video y no te avise de que yo lo subí inmediatamente. Así que tú lo puedas ver y lo puedas compartir con tu familia, con tus amigos, con esas chicas que necesitan algunos que sean sobre belleza. Y se los manda por WhatsApp. Si lo puedes enviar por WhatsApp, por un mensaje de Facebook, lo puedes enviar por Instagram, por lo que tú quieras, lo puedes compartir. Y ya dicho todo esto, vamos a empezar con el video. Comencemos. Entonces, chicas, aquí tengo la mascarilla casera. Vamos a coger un poco. Yo más o menos ya sé la cantidad que debo de coger para mi cabello. O sea, eso es como por tipo. Si tú tienes la cantidad de cabello que yo tengo, tú puedes coger como tres cucharadas. Yo tengo esto para medir, pero ya yo sé más con menos cómo hacerlo porque ya estoy acostumbrada. Entonces, aquí tengo la ampolla. Miren, si ustedes se fijan, yo la rompí porque es de vidrio. La rompí. Y yo le voy a echar por aquí menos de la mitad. Menos de la mitad le voy a echar. Menos de la mitad. Si ustedes se fijan. Casi, casi. Menos de la mitad. Bueno, le he hecho un poco más de la mitad. Pero como yo siempre doy un poco de esta mascarilla, le voy a echar otro poquito. Que yo ya lo hago un poquito. Ay. Por un poco. Que se me cae afuera. Entonces, lo vamos a hacer. Miren, miren cómo queda, miren. Dejame mover un poco la cámara para que ustedes la vean. Miren cómo queda. Así. Queda así. Bueno, por cierto. Así como queda. Entonces, ahora le voy a echar el aceite de almendras, miren. Si se fijan. Aceite de almendras dulces. Vamos a echarla. Yo realmente no miro cuánto lo voy a echar. Cómo es tan bueno para las puntas. Yo le voy a echar una cucharadita. Vamos a echarla. Vamos a echarla. Dos cucharaditas. Y tres cucharaditas. Recuerden que es para nutrirla, punta y sellarla. El aceite de almendras es excelente para eso. Y lo vamos a remover. Miren cómo queda todo. Miren cómo quedó. Queda así. Queda de ese verdecito porque la ampolla es de ese color y por eso queda así. Vamos a ver la textura. Muy suave. Muy suave. Demasiado suave. Por el aceite. Y huele súper rico. Como me gusta. Huele. Huele ni tan dulce ni tan dulce. Si se fijan, chicas. Este video es súper corto. Fueron muy interesantes. Ya resolví lo que me voy a poner mañana. Y se los quise compartir a ustedes. Aquí lo tengo. Me dio. Vamos a ver qué me dio. Mira. Ya saben, chicas. Si la tienen quebradizas. Si la tienen quebradizas. No pueden utilizar este remedio casero. O esa mascarilla. Vamos a decir, esa mascarilla casera. La pueden utilizar. Es muy buena. Se la recomiendo. No es la primera vez que yo la hago. La he hecho muchísimas veces. Pero realmente la quería utilizar antes de decir los resultados. Así que espero que la hagan. Espero que este video me haya gustado muchísimo realmente. Y compartan este video. Suscríbanse a mi canal. Denle like y comenten. Y si en esta semana. Tú haces esta mascarilla. Te invito a que le digas aquí abajo. En los comentarios. Sus resultados. Así que nos vemos en otro video. Chaito.